de la emergencia. Colapsó un muro de contención entre dos edificaciones en el barrio Juanambú, occidente de Cali. Vamos de inmediato con Carlos Gutiérrez al sitio de la emergencia. Carlos, hola, buenos días. 27 personas debieron ser evacuadas de sus lugares de residencia. Muéstranos por favor el panorama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 7 y 13 de la mañana. Pues bien, de acuerdo con el reporte de los bomberos voluntarios de Cali que atendieron esta situación, es que un muro de contención colapsó y esto provocó una emergencia al interior de esta obra que está ubicada aquí en la avenida Cuarta Norte con Quinta. Fue atendida esta situación. De acuerdo también con ese reporte es que se presentó una remoción de masa aquí en esta obra donde se está adelantando la construcción de un edificio. Al interior se observa, ahí hay algún tipo de funcionarios, de empleados de esta constructora, una maquinaria amarilla que estaba haciendo la excavación al parecer para un sótano y en la parte de atrás, allí Giovanni León nos está mostrando, fue donde se presentó la emergencia. Según ese mismo reporte, esto generó que parte de los edificios que están en la parte trasera de esta construcción se debilitaran y por prevención fueron evacuadas cerca de 27 personas. Se espera que en la mañana de hoy, integrantes de este organismo de socorro, acompañados con funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la capital del Valle del Cauca, se haga una visita óptica para evaluar los posibles riesgos que tengan las estructuras que se encuentran en la parte de atrás. Allí observamos hace algún minuto que una persona salió de una de las edificaciones, tomó algunas fotografías para evidenciar los daños con la luz del día. Se espera pues ese informe por parte de las autoridades y de gestión de riesgo para evaluar la situación que se registró y que si esta situación continúa presentando algún riesgo para los habitantes de algunos edificios que están en la parte de atrás de esta construcción. Por el momento se espera pues esa visita y ese informe técnico que entreguen las autoridades. Nadie resultó herido, tampoco se presentaron alguna persona que haya fallecido como consecuencia de esta emergencia registrada ya hace algunas horas en este punto del occidente de Cali. Gracias. 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 Gracias.